Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, ha habido cierta controversia sobre el tema de que a partir de este momento no vemos Bitcoin como una opción interesante de inversión. Vamos a hacer un segundo vídeo explicando un poco más detalladamente. Uno que dijo que este es el primer canal de cripto que escuché en 2017, o sea, seis años. La verdad es que bien. Y a aquella época estaba Bitcoin en 400, ahora está en 40.000, pero hemos hecho por 100. Y lo que decimos es que no esperamos un por 100 en Bitcoin. Podemos esperar un por 20, un por 25, como muchísimo en el año 2030 y demás. Que dices, hombre, a mí me vale. Por supuesto que te vale. Por supuesto que te vale. Hay una oportunidad de por debajo de los 20.000 y por debajo de los 25.000. Se me hace difícil pensar en invertir en Bitcoin. Tenemos que manejar conceptos. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de decir, oye, pues yo quiero un valor que multiplique por 100. Y evidentemente un valor que multiplique por 100 no lo vamos a encontrar en Bitcoin en el largo plazo. ¿Se puede multiplicar por 100 y pasar Bitcoin a valer 4 millones de dólares? A lo mejor muchísimo, con mucha inflación y mucha historia, pues seguramente sí. ¿Vale? Pensemos un momento que la capitalización de Bitcoin ahora mismo son 800.000 millones de dólares. La capitalización del oro son unos 13.800.000. Con lo cual, si llegamos a esa comparativa, en la cual estaríamos comparando uno con otro, estaríamos hablando de que 13.800.000 partido de 800.000 aproximadamente. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el cálculo. Ahora mismo eso nos daría exactamente unas 14 veces el multiplicador por 14. Pero claro, para llegar a este multiplicador por 14 de Bitcoin respecto al oro, van a pasar mucho tiempo. O sea, lo que no podemos, lo que no tenemos que entender, que creo que es lo que hay que entender, es que lo que no estamos entendiendo, es que no puede haber un cambio radical en el sistema. Quiero decir, el oro tendrá su estatus y seguirá manteniendo, es que el oro no vale para nada. Efectivamente, el oro no vale para nada. Tú y yo lo sabemos, pero para los que mandan sigue valiendo y para muchísima gente del sistema sigue valiendo, con lo cual seguirá manteniendo su estatus. Y el Bitcoin poco a poco irá cogiendo estatus, poco a poco. Porque lo que no van a hacer es cargarse el sistema de un día para otro. El sistema tiene que evolucionar. ¿Vale? ¿Vale? Es así. Con lo cual, si nosotros, si Bitcoin en 3 años o en 2 años, pues llega a multiplicar por 4, sería fantástico. Llega a los 160.000. Fijaos que multiplicar por 4 implica una capitalización de unos 3,3 billones de dólares, que es una puta barbaridad. ¿Vale? Uno es que va comprando por allí, otro que va comprando por allá, uno que le parece más alto, otro que le parece más bajo. ¿Vale? Dicen, el potencial de subida de Ethereum y Bitcoin es brutal. Cripto que puedes usar en cualquier parte del mundo sustituyendo a las ponedas de los países que casi no valen nada. Solo falta adopción que vendrá con los ETF. Sí. Pero eso va a durar más tiempo del que parece y tendrá subidas y bajadas. ¿Por qué? ¿Por qué nos decantamos por empezar a dedicar dinero a otro tipo de inversiones? De valores que valen, criptomonedas que valen 100 millones, 50 millones, ¿vale? 300 millones, 10 millones, porque tienen muchísimo más potencial y van a estar muchísimo menos controlados. ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, me dice, vamos a Ágoras, el nuevo Ágoras, que haremos un vídeo, que ha subido un montón y vale 200 millones de capitalización. ¿Les puede valer pasar de 200 a 20.000? Por supuesto que sí. ¿Y va a pasar algo? Por supuesto que no. Nadie se va a llevar las manos a la cabeza. ¿Pensáis que el Bitcoin puede pasar el día que pase de 100.000 van a, digamos, a tocar muchas fibras en el sistema? Con lo cual tiene que ser algo de forma gradual. Las subidas, estas subidas que nosotros vemos, tienen que ser hechas de forma gradual. Pensad, todo el tiempo que lleva subiendo Bitcoin. Todo el tiempo que lleva. ¿Vale? Entonces, habría habido unas subidas tremendas o unas caídas tremendas. Subidas tremendas, caídas tremendas. Y va a hacer eso exactamente. Entonces, ¿por qué no te puedes cargar el sistema? Porque nadie te va, no te van a aceptar. Los países te van a decir que le sigas pagando en su moneda porque forma parte del sistema. El dólar seguirá existiendo, el euro seguirá existiendo. A lo mejor a muchos países le dicen, oye, me den por saco y hacemos otro tipo de criptos. Y a lo mejor, la siguiente nivel de criptos son las monedas digitales de los bancos centrales, pero ya con una especie de control que ya no tiene. Imaginaos que de repente hay un control monetario bueno en el mundo fiat. Oye, aquí se imprime como mucho al año un 1%. Aquí se hace no sé qué, que se hace no sé cuántos, pa, 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 pa. Y dices, joder, pues de repente, dices, coño, eso empieza a tener interés. Aquí esto lo está respaldado por petróleo, está respaldado por oro, está respaldado por materias privadas, está respaldado por alimentos, está respaldado por no sé qué. Entonces, coño, no os engañéis, el bitcoin no está respaldado por nada, simplemente es un convenio de que la gente lo acepta como oro. Pero no tiene nada detrás. Entonces, de repente, todo el mundo le ha dado el interés. Pero claro, ese interés, dirá, las mesas de tesorería, las mesas de gestión de riesgo, dirán, oye, nos interesa bitcoin en este rango de precios, nos deja de interesar en este otro rango y nos vamos a otra inversión mejor. Entonces, la subida de precios de bitcoin va a depender ahora del ETF, perfecto, y entrarán cientos de miles de millones de dólares que a lo mejor duplican o triplican el precio y eso sí que lo vemos. Pero el pasar de los 100.000 al millón va a depender de las naciones, ni siquiera de las empresas. Va a depender del Fondo Monetario Internacional. Va a decir, oye, te dejo invertir a ti, país, el 1% de tus reservas. Y decir, vale, perfecto, el 1% de mis reservas son, si hay un, si son 100 billones de dólares, el 1% de las reservas es un billón de dólares. Con lo cual, pasas de 2 billones a 3 billones. Ah, perfecto. Pero claro, a ti lo que te interesa es, oye, me van a dejar, van a dejar meter 10 billones de dólares en bitcoin para pasar a la capitalización del oro. que ese por 16 pase de 40.000 dólares a 600.000 dólares aproximadamente, 700.000 dólares al millón, que mucha gente dice. Ahí está. Pero no vemos mucho más arriba de eso. Entonces, claro que te puedes quedar con bitcoin y ethereum, por ejemplo, ethereum que es otro papel distinto, en tu mercado, en tu cartera. Pero los pelotazos ya no van a estar ahí. El pelotazo va a ser un valor, por ejemplo, que esté en 100 millones que pase a 10.000, que haga un por 100. O un valor que esté en 25 y haga un por 400 y pase a 1.000. Perdón, pase a 10.000. Ahí está el pelotazo. Y no van a ser, van a ser los aplicativos, las aplicaciones tipo WhatsApp, tipo Amazon, tipo Apple, pero no el oro no va a ser un petardazo. Llega a un nivel de precios que vas a tenerlo un 20% más arriba, 20% más abajo. Ya está. Pero no va a ser un petardazo. Es decir, esto se puede pegar una subida a los 100.000, pero seguramente entre medias pegarán varios petardazos para limpiar posiciones. Nosotros somos más, llegado un momento, cuando nosotros empezamos a contar, estaba por aquí, lo teníamos en los niveles, seguramente aquí tenemos 400, 500, 1.000, ahora tenemos en 40.000. Es decir, ahora ya no hay tanto margen de ganancia. Porque hay que meter muchísimo dinero al sistema. Un valor que vale 25 millones, meterle 1.000, que pasa a multiplicar por 40, es súper fácil. Y eso es lo que está buscando mucha gente. Un valor que vale 800.000 millones, para duplicar de precio hay que meterle otros 800.000 millones. Ojo, chicos, 800.000 millones es una puta barbaridad. Aunque pensemos que no. Entonces, ahí es donde radica el verdadero problema. Es decir, para llegar a la capitalización del oro, fijaos, que el oro ha pasado de 6 a 13, en 7 años, 8. Es decir, que ha llegado a unos niveles muy altos de capitalización, el subir es muy complicado. O sea, todo esto que contáis aquí, al final es, oye, ¿y en cuánto se va a incrementar el precio? Porque es, sigue siendo súper cómodo seguir moviendo pasta en dinero fiat. Porque todo el sistema está hecho así. Y Bitcoin va a quedar como garantía, como préstamo, como no sé qué, como lo que está haciendo el oro. No creo que haya, que le dejen ir mucho más allá de eso. Y sigue habiendo riesgos. De que en algún momento se pueda hacer del hackeo de los wallets, incluso del propio hackeo de la blockchain en algún momento, ya donde la capitalización sea tan alta que interese hackear la blockchain de Bitcoin. ¿Vale? Pero tenemos un por dos, un por tres, un por cuatro, un por cinco, perfecto. Pero si tú quieres hacer mucha pasta, te tienes que ir a otras cosas. Me puedes decir, me quedo un 50% con Bitcoin y Ethereum, me quedo un 60% con Bitcoin y Ethereum, o míralo de otra forma. Piensa en Bitcoin y Ethereum como la renta fija. ¿Soy un tío conservador? Pues olvídate de los depósitos. Bitcoin y Ethereum lo haces un stacking en un exchange que te dé un 2, 3, 4% anual y a vivir. Pero no pienses que te vas a forrar. Piensa que a lo mejor un año te vas a duplicar, pero al año siguiente vuelves a un 30% y a la larga vas a ganar dinero. Es un mejor sustituto de la renta fija que mantiene el valor, pero esto puede subir. Pero no vas a coger y vas a invertir mil, lo vas a dejar olvidado en un monedero, vas a volver al cabo de cuatro años y te vas a encontrar un millón. Eso no es así. Ya ha pasado a otro estadio. En este otro estadio los multiplicadores son mucho más bajos que los anteriores. Ya es un mercado maduro. Fijaos este gráfico. En la primera subida sube aquí una barbaridad. ¿Vale? Fijaos. En la siguiente se queda mucho más abajo. En esta se va a quedar por aquí, en los entornos a los 100.000. Con lo cual, de 40 va a multiplicar por 2,5. No va a multiplicar por mucho más. O sea, llegará el ansia de ir a los 100 subir un poquito más y de repente mucha gente le va a entrar los modelos de riesgo y va a decir oye, toma beneficios y espera corrección. Porque los putos ciclos se imponen. Es decir, los ciclos se imponen y saben perfectísimamente que en algún momento tienes que tomar beneficios y cambiar. Entonces, este multiplicador da para lo que da. Cada vez menos porque es por lógica. Pasar de 1 a 10 es mucho más fácil que pasar de 10 a 100 que es mucho más fácil que pasar de 100 a 1.000 que pasar de 1.000 a 10.000 de 10.000 a 100.000 y de 100.000 a 1.000.000. Así de sencillo. O sea, no olvidéis que llevamos prácticamente puede que llevemos en un momento dado casi en enero 15 años de Bitcoin prácticamente o 14 no es exactamente el número de años 14 o 15 años de Bitcoin que es una puta barbaridad que no es de ahora. Entonces, cuando aquí llega la sobrecompra gráfico semanal durante dentro de unos cuantos de un gráfico mensual de al final dentro de tres de siete ocho meses y luego corrija de repente te das cuenta ¡Ah, leche! Es que ahora hay que y hay que buscar otras cosas. Por eso decíamos en un momento dado decir oye mírate Iota lo mejor te interesa porque mucho más fácil va a ser para Iota pasar de una capitalización de 1.200 millones a una capitalización de 50.000 millones por ejemplo. Entonces hay que empezar a buscar otras cosas o te conviertes en un inversor conservador de toda la vida y decir ¡Eh, señores! Yo me quedo con mis Bitcoin y mis Ethereum los dejo en stacking como hemos dicho antes los holdeo y me dedico a vivir de las rentas y ya está y nos va a parecer estupendamente bien. Pero los multiplicadores guays esos estallitos no los vas a conseguir de Bitcoin ni de Ethereum los vas a conseguir de otras cosas y con eso vas a tener una especie de una renta fija súper chupi porque el activo subyacente se va a revalorizar de precio mucho mejor que la renta fija. En fin muchas gracias por todos los comentarios pero esto da a durar más tiempo del que parece va a conseguir buenos multiplicadores pero no va a ser lo fantástico maravilloso que la gente cree o sea que va a ser una alegría de ir ahora de 40.000 vamos al millón de puta madre todo costará fijaos Agoras que estaba muerta pues ha pasado a subir una barbaridad en poco tiempo ¿por qué? porque estaba muerta si algo vale 10 millones pasar a valer 100 es muy fácil pero si algo vale 800.000 millones pasar a valer 8 millones es muy complicado en fin pues nada que siga subiendo pero si queréis haceros riquísimos con mil dólares ni Bitcoin ni Ethereum es vuestra solución un abrazo y hasta siempre y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos ahora estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en frame.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos ¿vale? totalmente gratuitos con dos case de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita ya sabéis cómo funciona en frame.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal y ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de frame.tech y ahora sí vamos al vídeo principal canal y y y Gracias.